Y ahora vamos a hablar sobre el programa, el programa de nuestros tribunales. ¿Y qué es lo que hacemos en este programa? Porque lo que hacemos es educar la gente. Y educar la gente sobre el sistema, sobre el proceso del derecho. Es decir, que no damos clases de derecho. Este programa no es una clase de, digamos, del penal, del sistema de contrato. Enseñamos cómo existe el sistema, cómo funciona y cuáles son los controles para asegurar un sistema imparcial y justo. El problema es que muchas personas del público se forman una opinión al respecto de los tribunales cuando ven dramas en televisión, cuando leen cosas en el periódico. El problema es que solo es un parte de la historia, no es todo la historia completa. Y también es cuando ven diferentes cosas que salen de la Corte Suprema del Estado o de los Estados Unidos. Lo importante de entender es que este hecho del proceso, en cada estado, en el país, cienes y cienes de jueces se juntan con miles de habitantes. En el país, miles y miles de jueces se encuentran con habitantes para trabajar sobre el problema, para juzgar. Es para decir que este sistema que tenemos, hay personas que presentan entre los tribunales y hay los otros que tienen, que le piden al jurado. Y ahora vamos a hablar sobre la presentación. Y las presentaciones que hacemos son muy interactivas. Es decir, que no es un discurso donde una persona va a aprender sobre la sustancia de una ley. Lo que hacemos muchas veces es como un ejemplo en que los miembros del público vienen y son parte del ejemplo. Una persona puede ser una persona que se cayó, que se resbaló y se cayó en un edificio. Otro miembro del público puede ser el dueño de ese edificio. Y luego los otros miembros pueden ser parte del jurado. Uno puede ser un juez. Luego hacemos preguntas. ¿Qué son las cosas que busca esta persona? La que se resbaló, que se cayó, que ahora tiene problemas. ¿Qué es lo que quiere del sistema? ¿Qué son los problemas que tiene el dueño del edificio? Y hacemos estas preguntas. Esa es una tarea que cuesta un gran esfuerzo. Y disciplina también. Por lo tanto, ya en cinco años, hemos dado más de 350 presentaciones. Ya hemos hablado con más de 11,000 personas. En ciertos aspectos, esto es como, digamos, una gota en la cubeta. En otros, ha sido un gran éxito. Pero como quiera, hay mucho trabajo. También lo importante para entender sobre este programa es que los abogados, los jueces, son voluntarios. No reciben nada para este programa. Y estos abogados tienen tanto orgullo para representar a los habitantes de este país. Que es una responsabilidad. Pero también es una responsabilidad para hacer una educación. Una educación de la población, del público. Porque cuando nosotros tenemos, nosotros como un sistema legal, tenemos un público más informado, parte de lo que hacemos es ayudar, preservar el Estado del Derecho.